mira perfecto va, vamos uy la zona la zona la lanzadera la lanzadera ya 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 si ya si no, peace no no i vaya y ajajaja ya se perdió aunque lo salves se va a morir venga venga no en la casa han caído dos tres mínimos En la casa de aquí. En la casa verde están, en la casa verde. Cuidado. No, no mueran. Aquel arre, ven por mí. No, aquel arre, no. Fuerza le sigue que en chiringuilla. Acá se mató a dos. Me violaron. Hicieron un double. No, se me salió una canada. Guampa. Guampa. No tengo peligro para la vista. Buena, guampa. Pero el carrete está en topado. A picotazos. Dale, cumplí. Oh, my God. Yo vienen a matarme. Uuuuh. Uuuuh. Cuantos. ¿No tienes materiales? Ah, GG. Ah. No. Está pico-pico. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, que hace. Bien, bien, bien. A pico, abajo. Falta otro, eh. Aguanta, guampa. Estoy contigo. No te voy a dejar ir. No te voy a dejar ir. Tío, de verdad. Creo que ya te voy a dejar ir. Estas escopetas de mierda, hermano. No vean ni un escopeta. Toma, ma, poncho. Toma. ¿Qué es lo que le di? Toma, don't get mad. ¿Qué es lo que le di? ¿Quién quiere un botiquín? No te voy a dejar ir. No te voy a dejar. No te voy a dejar ir. Quo encove acá. Quo encove acá. No te caigamos acá, acá no va a caer gente, acá no cae gente, se los juro, si cae gente ¿Qué les regalo en pausa a cada uno? Ok, lo bueno es que estamos en directo y todo el mundo está escuchando, que bueno ¿Cuántas personas hay? Dos Hay gente que está yendo, que bien Uy uy, divierto Ya son de dos pipo ya La voz Oye, aquí está un poco AFS Me ha tomado muchas balas por ella ya se perdió aunque lo iban que lo salves se va a morir la lanzadera pero no se muestre mucho no se muestre mucho no se muestre mucho no se muestre mucho no estamos seguros que vengan a rugir uff no me quedé sin munición eh en el skate hey compa compa ¿te quieren que se cayó? ahí está ahí está ahí está saca cepa hay que montar hay que montar ahí hay cuidado en las grafas hay que montar que chile está mal dale 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 fuédate mierda le quedó quedaremos hay que reciarre no 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 va venir Va a venir. No, no, no. Sí, sí, hay que venir. El punto, el punto. No, no, no vayan. No vayan. No vayan, no vayan. Sí. ¡Chichi! No me voy a salir, eh. Yo no me voy a salir, eh. Yo voy a quedar aquí. Tres meses. 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 Tres meses.